El Amaro 1 de vida, literalmente pegué facultades. Es verdad que está... Beru Gucci ahí. Al ver, piendo la ventanita. Hay uno en el Rapper. Está al fondo, eh Beru? Sí. Quintuples. No te fies de proli, eh? Droneando. Sí, pero me gusta la defensa que hacen aquí. O sea, refuerzan librería. Y defienden a tope librería. GN. No se lo voy a poner porque, bueno, no sé más. No, está muerto el de dobles. No se lo voy a poner. No se lo voy a poner. ¿Vale? ¿Vale? Yo no he bajado del todo. ¿Vale? Porque ahora estoy más bajo que antes. ¿Alguien me lo puede explicar? Este juego, tío. Porque ahora estoy más bajito. Sí, depende de cómo te... Ahora estoy... Esta peña no ha tocado nada más. Pero... ¿Dónde? ¿Vale? Queda afuera. Se ha tirado un fastpick lo mata. Mentira. Ah, no, perdón, eh. Ah, pero si está el sedax aquí. Lourdes. Ahí está. Lo maté ahí, no me di ni cuenta. Ventana de baño. Ahí te lo pongo carros. Sí, detrás que da gusto. Sí, detrás que da gusto. Si están sedax aquí, ¿por qué no viene a poder sedax? Aparte aquí. ¿Dónde está? Que no le veo, tío. Ah, pues sí, ya le veo. Joder, que no le veo, vaya. Que es que no lo veía, eh. Joder, no le veo, tío. Estoy ciego. No le veo al caos, buen dios. Estas dos. ¿Dónde? Da igual, la voy. Vale, por ahí será. A ver, yo creo que ha caído mal. Ahora me dice si electrifica. Yo creo que no. Sí, los dos. A ver si no la ven. Pues igual, si vienen por la garage. Antes digo que la Roni no vale para matar a dos. Antes viene Beru y me ha matado a dos. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Si, le veo. Piquéame, me mete. Eso está malo. Está droneando, me. A ver si no me ve el drone. Si, le veo con el pulso. Está como por ahí. Si, vale, vale, le veo, le veo. Está ahí. Me entiendo a ver si se clavao. No, se pira Se va a la puerta de main Puerta de main, puerta de main, puerta de main Juegue con los goodnights tío como estamos Pero no me piquéis tres veces con el mismo timing Intermite porque al final te la pegó Daniel Ping 1 encuadrado, va para esquilas de abajo Detrás te voy a Ping 1 clavo, ahora está Vale, voy para allá Vale, va para cocir Está en poli de lado Vale Vale Yo estoy haciendo ruido por aquí Vale, lo busco No son... Le he dado, me ha pegado Está en mitad de lo que me ha dado Muerto, muerto, muerto El último en garaja atrás Muy tocado Me vuelven los hacks La fiesta del tap Más izquierda Buf, buf, esa la... Es raro que no haya enflameado por el respawn que hizo No, pero también te digo No, pero también te digo Estaba quieta la Jhin y le fallé el one tap El primero Sí, está nervioso Estoy muy tilteado Porque es que tío No sabéis lo que es quedarse a las puertas De clasificar a un torneo en porne Literal ¿Qué hacemos yendo aquí? Vamos a la barca Eso no me están reportando Voy a jugar... Librería ¿Quién te ha reportado? Claro, porque... Me están reportando porque les... Me ha dicho verul lo de... Que está en cocina Y he disparado para cocina sin pina amarillonina Y esa... Y le he debido de dar Me está diciendo que como sabía... Van todos por la parte de adelante ¿Qué es la parte de adelante? ¿Dónde está el lobby? Tengo uno aquí atrás conmigo Me lloro en este Se lo explico, lo explico tío Te he matado porque tenemos un puto pulse que da la info Vengo aquí a la Twitch Venga, llorame ahora, Daniel Ventana de billar Están entrando por abajo Entran también por librería Uh, ¿dónde? Por abajo también Sí, sí, sí Están de repente está por El flores este Esto es crazy Vale, y una bala de un garaje, ¿verdad? ¿Ahora me puede coger la cámara de mí? Está muy... Bueno... Esta... No hay nadie, pero la asunto ya Está el flores aquí tirándome cosas ¿Vale una flor de ventana de billar? ¿Vale una flor de ventana de billar? El flores debe ser ¿Vale una flor de ventana de billar? Vale, perfecto Dentro de dos semanas te suscribes No sé por qué no miro la costumbre, tío Si da igual que tiene una flash Están dentro de librería ya Sí, librería Me matan De... De librería Me falta un castle Ah, bueno Han perdido más tiempo Me molestia que me he examinado el coche ¿De teórico o de práctico, bro? En España Me faltan las hatches también Pero cojones ¿Tenemos la cámara de main, David? Sí Vale Entonces estoy tranquilo Pero vamos El practicólogo haciendo rallies ¿Qué dice el Rason este? Madre mía, tío Qué picado va, macho Está arriba Tío, que me vean... Tío, que me vean... ¿Quién hace respawn de ahí? ¿Quién hace eso? La primera vez que veo ese respawn, tú... ¿Dónde están? No, no me canse del Battlefield Lo que pasa es que mi ordenador no lo puede streamear y jugar al mismo tiempo Pero me ha gustado, me ha gustado el juego Le falta por pulir mucho, pero me ha gustado Que te ha hecho, el respawn de la ventana de arriba Buen intento Vale, queda el de Solario No, no, en cristales ¿En la escalera? ¿Estairs? ¿Estairs? ¿Cristales? ¿Cristales? Ahora no, ahora ¿Ahora? Arriba, arriba, al lado de Piano En la salita de antes Bueno, sí, cristales Cristales librería Cristales, cristales Beru no lo haces, cabrón Ya lo mato yo Sí, porque Está intentando tafearle Pasa, tafita Ya solo pongo yo el mío, ¿te imaginas? ¿No le cambias la cabeza a tu élite? T져s la pizza ¡No le cambias la cabeza a tu élite! Sampan con ma파 ¡Gracias!